Pero creo que la música lo dice todo. Recibamos con un cariñoso, un afectuoso, un caliente, fuerte e histórico aplauso que quedará eternamente grabado en la memoria de nuestra ciudad de los confines a este gran embajador de Chile. Recibamos al maestro Roberto Bravo. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven un poquito! ¡Ven! 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 Amén. 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 Amén.